Padre. Noé. Venimos a pedir tu bendición. No entiendo. Estoy encinta. No es posible. Eres Yerma. No puedes concebir. ¿Cómo es posible? El abuelo. Le pedí al abuelo que... ¿Qué? ¿Que deshonrase al creador? Que diera un futuro a nuestros hijos. No. Que diera un futuro a la humanidad. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Todas esas vidas. Toda esa gente. Para nada. ¿Sabes lo que esto me obliga a hacer? No. ¡No! ¡No! Por favor, por favor, por favor, no puedo hacer eso, dime que no necesito hacerlo, por favor, no he hecho todo lo que tú me has pedido, no es suficiente, ¿por qué no me respondes?, ¿por qué? No te fallaré, no te fallaré, no te fallaré, así se hará. Así se hará. Gracias. Gracias.